Bueno, y siempre en carnaval, siempre, se encuentra uno en cada barrio, a una vecina que la vacila, al super de los precios bajos, el zancocho pa' todo el mundo, una cuadra cerrada, las fachadas carnavaleras, mejor dicho, la alegría de portar. Pa' que lo viva la gente, pa' que lo viva la gente. Mario Barranquilla, se prendió el carnaval 2020, con nuestra ronda y sagona, aquí se canta Calope, Adriana Miciaba, Azul Colecter, Karen Lizarazo, y Chatela, Luia. Sale el sol en la vía cuarenta, del derroche va a disfrutar, en la batalla de flores, al ritmo de los tambores, una tradición sin igual. Llego Isabel Llegueno, prendiendo este vacilón, representando el folclor del carnaval de Barranquilla. Llego Isabel Llegueno, prendiendo este vacilón, cayendo todo el sabor, y contagiando su alegría. Llego Isabel Llegueno, goza Barranquilla y baila, en el carnaval 2020, con Isabel Llegueno, pa' que lo viva la gente. Llego Isabel Llegueno, puja en la selva frica, y los tambores se sienten, en esta rumba bacana, pa' que lo viva la gente. Pa' que lo baile, pa' que lo goce, se formó el peluque, se metió el vacilé. La, la, la sabrosura. Mira que baila de lado a lado, mira que tiene tumbao' tumbao', goza en la calle de aquí para allá, porque en Barranquilla no vamos a quedar. Mira que baila de lado a lado, mira que tiene tumbao' tumbao', goza en la calle de aquí para allá, el agua tierna es la droga. Porque el carnaval se siente, pa' que lo viva la gente, el monocuco presente, la marimonda se prende. Porque el carnaval se siente, pa' que lo viva la gente, y todo el mundo arriba en esta fiesta se prendió. Llegó Isabela, llegó, vendiendo este vacilón, representando el folclor del carnaval de Barranquilla. Viene la reina, llegó, vendiendo este vacilón, cayendo todo el sabor, y contagiando su alegría. Goza Barranquilla y baila, en el carnaval 2020, con Isabela primera, pa' que lo viva la gente. Rujen la selva africana, y los tambores se sienten, en esta rumba bacana, pa' que lo viva la gente. Con la barranquilla y baila, en el carnaval 2020, con Isabela primera, pa' que lo viva la gente. Rujen la selva africana, y los tambores se sienten, en esta rumba bacana, pa' que lo viva la gente. Rujen la selva africana, y los tambores se sienten, en esta rumba bacana. Lucas de la Rosa, como es que es, pa' que lo viva la gente.